A seis meses del mayor caso de evasión tributaria a nivel internacional, conocido como los papeles de Panamá, el presidente panameño visita Alemania, el país cuya prensa destapó el escándalo. Bajo el brazo del presidente está una nutrida agenda de promoción de inversiones, pero también la difícil tarea de recomponer las confianzas perdidas. Presidente Juan Carlos Varela, muy bienvenido a la entrevista en Doche Vélez. Muchas gracias Jenny por la oportunidad de compartir con tu país y con el mundo la visión de un Panamá honesto, comprometido con la transparencia financiera y sobre todo con el manejo de la política para servir a los demás. Y bienvenido también a ustedes a la entrevista de esta semana, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Presidente, a medio año del escándalo, ¿cuán confiable es Panamá hoy? Totalmente confiable. Los mal llamados papeles de Panamá lo que dejaron fue en evidencia un problema global que es la evasión fiscal. Panamá actúa de una forma responsable, ágil y en los últimos 28 meses hemos tomado medidas muy puntuales que nos han permitido dejar claro nuestro compromiso con la transparencia en el sistema financiero nuestro y sobre todo liderizar esa lucha mundial contra la protección de los sistemas financieros. Pero Presidente, Panamá está en la lista negra de Francia y también ha sido o tenido que someterse a las recomendaciones o al ultimátum, digámoslo así, de la OCDE, del G20 también para arreglar esa transparencia. ¿No sigue después de todo siendo un país hostil para las finanzas internacionales? El tema francés es más un tema de política interna de ese país. Vienen unas elecciones y el tema fiscal es un debate interno. Pero países como Japón, Alemania, Estados Unidos han dejado claro cómo Panamá se ha movido de una forma ágil a dar la cara con mucha responsabilidad y tomar las medidas. Hemos pasado varias legislaciones para proteger el sistema financiero para que sea usado solo para temas de bien común. Así que nos sentimos optimistas. Presidente, según el último informe de Transparencia Internacional, Panamá no es un país confiable, tampoco su aparato jurídico. Dice Transparencia Internacional y en su último ranking pone a Panamá como un país más corrupto incluso que Ruanda y Cuba. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Eso no es correcto. Yo diría que nuestro país ha avanzado de una forma. Siendo alguna estamos enfrentando un pasado del cual no somos responsables directamente, pero el país ha avanzado de una forma muy ágil en 28 meses en temas de rendición de cuentas, separación de poderes. Por primera vez en Panamá, funcionarios públicos están siendo llamados a rendir cuentas por sus actuaciones y el país está avanzando, sobre todo garantizando que los funcionarios públicos que hoy ejercen cumplan con todas las leyes del país. Y eso incluye también a la prensa. Se lo pregunto por la recomendación de la sociedad interamericana de la prensa. Ocurrió hace dos días que exige a su gobierno terminar, y lo cito textualmente, la campaña de debilitamiento contra los medios críticos, aquellos que han intentado, perdón déjeme terminar, intentado digamos explicar el tema de los papeles de Panamá, pero también informar acerca de su baja en la popularidad. Esa es la idea de Transparencia que defiende su gobierno. La CIP se equivocó y actuó de una forma impulsiva porque recibió la información en el momento que clausuraba su conferencia, no dejó que el gobierno pudiera presentar su caso. No se puede, en este momento nadie está cuestionando a ningún directivo de medios, se está cuestionando la actuación de algunos directivos de medios cuando fueron responsables de dirigir las bancas del Estado por actos irregulares, y es un tema que lleva adelante el Ministerio Público. No tiene nada que ver con libertad de expresión, la libertad de expresión se respeta. Compran los diarios de Panamá todos los días y verán los cuestionamientos que se hacen de toda forma al gobierno y se respetan. ¿Y los diarios censurados del grupo de PASA? No existe diario censurado, lo que existe son directivos, personas que están en la directiva de esos diarios cuestionados por temas de delitos comunes. ¿Y no es una campaña de intimidación eso? Hay que separar las cosas, no tiene nada que ver una cosa con otra. Son casos netamente judiciales de mal manejo de fondos públicos y sobre todo de fondos de la banca del Estado, que están en más del Ministerio Público y que les toca seguir su debido proceso. Señor Presidente, hace un mes usted dijo que los papeles de Panamá son un tema mediático, lo dijo a la agencia Bloomberg. ¿Para usted eso es un problema creado por los medios? La evasión fiscal es un tema global. Si se decidió poner a la evasión fiscal producto de esta, el nombre de papeles de Panamá, esa parte sí fue un tema mediático. Entonces el punto mío, papeles de Panamá es un tema mediático y la evasión fiscal es un problema global. ¿Pero Panamá tiene o no un problema de corrupción, de transparencia? Todos los países luchan a diario en temas de transparencia y contra la corrupción, ese es mi compromiso. ¿No tiene Panamá un problema peor que otros países? ¿Estás seguro que no? Con la frente en alto te puedo decir que Panamá es un país que ha tomado pasos muy importantes. Tenemos un sistema logístico financiero que estamos protegiéndolo, canal, puertos, aeropuertos, un sistema financiero muy sólido y protegerlo es importante. Claro que es un sistema financiero exitoso, logístico exitoso, lo que muchas veces quiere ser usado por el crimen organizado, pero nuestra responsabilidad es protegerlo y lo estamos protegiendo. ¿Y cómo se entiende la advertencia que sale de la OCDE en el sentido de que Panamá estaría haciendo lo necesario para tomarse en serio las recomendaciones de avanzar en esa transparencia como lo han hecho otros gobiernos que también han estado en problemas? Panamá, desde que yo fui canciller en el 2009 inicié este proceso, luego me tocó salir del gobierno por 34 meses, el proceso bajó la velocidad, pero luego gracias al pueblo panamio regresé como presidente, le metimos mucho más velocidad al tema y hemos cumplido con todo. Sí, 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 reconozco que hubo un periodo entre el 2011 y el 2014 que el país no hizo lo correcto y ahora me toca a mí enfrentarlo, pero estoy enfrentando con la frente en alto y con mucha responsabilidad y con respaldo, tengo que reconocerlo, de la Asamblea Legislativa que ha apoyado en pasar muchas leyes de una forma ágil. ¿Y qué pasa con las advertencias del premio Nobel de Economía, el americano o el estadounidense, digámoslo correctamente, Joseph Stiglitz, que dice que el gobierno tiene un problema con la transparencia, con conocer la verdad completa de lo que realmente pasó y pasa con papeles de Panamá? Al se le invitó para hacer una auditoría externa del sistema financiero y dar un reporte. Hubo diferencias de criterio con los panameños que participaban en la comisión, inclusive los panameños que participaban en la comisión no eran afines al gobierno, eran personas independientes con mucho criterio y mucho respeto profesional en el país, pero hubo diferencias de criterio internas en la opinión y él decidió salir, pero la comisión va a presentar su informe y va a ser público. Presidente, pero no solamente salió Stiglitz, también salió el experto de anticorrupción Mark Piett y ellos denunciaron básicamente que ustedes no quieren conocer la verdad completa, ¿por qué no dejar publicar íntegramente ese documento con estos dos expertos que son además reconocidos a nivel internacional? El informe se va a publicar. Haber los invitados haciendo alguna fue el mensaje claro, el compromiso del país con que queríamos la firma de personas como ellos en ese informe, pero en el camino tuvieron diferencias con la comisión y ellos tuvimos que respetar esas diferencias y ellos tomaron su decisión de salir. Pero están invitados a regresar cuando quieran, a participar y a ver los resultados. Ellos dicen que hay también muchos, y lo dice también la prensa panameña, hay un vínculo muy fuerte con las personas que están siendo investigadas, concretamente el abogado Fonseca Mora, ¿cuál es su vínculo con el presidente? El Ministerio Público está dando la investigación, una persona que ocupó la vicepresidencia del partido conmigo, es un amigo, pero al final él tiene que ver los temas específicamente en las investigaciones y la está enfrentando. ¿Qué pasó con usted cuando se enteró del escándalo? Enseguida salí a defender a mi país. El 99.8% de la economía de Panamá no tiene nada que ver con el tema de estos servicios legales. No son como otros países que sí están siendo cuestionados como temas de aparecimientos fiscales que dependen de este tema de las sociedades anónimas. Panamá, nuestra economía tiene que ver con el trabajo del pueblo panameño, nuestro canal, nuestro puerto, nuestros aeropuertos, el turismo, una economía de servicios muy fuerte que está basada en nuestra posición geográfica y sobre todo en el corazón del pueblo panameño. Así que no tenemos ni un tipo de temor porque esto es una parte, no es ni el punto 2% de nuestra economía. Así que inmediatamente se tomaron los correctivos. ¿Cuánto sabía usted antes de este escándalo, antes que hubiera todos los titulares en la prensa internacional? Yo soy ingeniero, yo soy un hombre de números. ¿Cuánto sabía entonces? ¿Sabía mucho? Números de crecimiento económico, 6%, desempleo 3,5%, inflación menos de 1%, Y de la sociedad fantasma, presidente, ¿cuánto sabía usted? Eso es un tema más de los abogados. Ahora, como sin duda alguna, como presidente, una vez se me presentaron todos los casos, inclusive como canciller, tengo que reconocer que empecé el trabajo de firmar tratados de doble tributación, tratados de intercambio de información fiscal y en la canciller desarrollé mucha experiencia en el tema y pude avanzar el país más. Te puedo decir hoy, el 100% de los avances de Panamá en transparencia financiera se dieron desde el 2009, primero como canciller y luego en el 2014 como presidente. No significa que el sistema bancario no fuera transparente, el sistema bancario es muy sólido, tiene legislaciones muy robustas, muy rígidas. Me refiero a las nuevas regulaciones internacionales que exigen a los países las nuevas normas que se están adaptando. ¿Pero sabía usted como presidente lo que estaba pasando realmente con su sistema financiero a la hora del escándalo, sí o no? No tenía conocimiento directo porque al final uno no controla en Panamá, hay cientos de miles de sociedades anónimas, quiénes son los dueños, cómo se maneja el sistema, eso hasta ahora se cuenta con toda la información, pero lo importante es que pasamos las leyes para eliminar el tema de acciones al portador, exigimos registros contables y ahora en Panamá cada sociedad, uno sabe quién es el dueño, tiene registros contables, entonces hemos avanzado en una forma, el tema de sociedades anónimas no es un tema de Panamá, es un tema de Estados Unidos, es un tema del Caribe, es un tema de Luxemburgo, es un tema de Suiza, es un tema de Austria, es un tema de muchos países. Sí, presidente, pero desde Europa nos preguntamos y desde Berlín nos preguntamos concretamente cómo es posible que el presidente no haya sabido con las advertencias de Francia en el año 2011, con las advertencias del Fondo Monetario Internacional, que tenían que avanzar con el tema de transparencia, que habían problemas serios con el tema del aparato judicial y el aparato tributario. Seguro que reconociamos que tenemos que avanzar, lo hicimos de una forma ágil, sin duda alguna, las normas internacionales y los compromisos sobre todo para evitar que los sistemas financieros sean usados por grupos irregulares exigieron una agilidad mayor, donde a veces no depende uno solamente, depende también del Congreso, de pasar leyes, de buscar consenso en los sectores sociales y económicos del país. Pero te lo digo, al final los que más sufren estos temas es el pueblo, al cual uno está llamado a servir, ¿por qué? Al pueblo que se defrauda con los pactos, ¿no? Claro, porque al final el tema de evasión fiscal afecta a la población, la corrupción afecta al pueblo humilde e inclusive el terrorismo, el narcotráfico afecta al ciudadano común. Sí, hace parecer que los que tienen que pagar impuestos somos los tontos cuando realmente vemos políticos, empresarios, deportistas famosos que no pagan sus impuestos a costa también de las arcas públicas. Por eso cuando uno aspira a servir a su país, poner orden en temas tan puntuales como este es importante. Pero no se mide la honestidad solamente en las leyes que se pasan, sino en los beneficios que recibe la población, producto de recibir más impuestos y producto de cerrar las válvulas a lo que es el crimen organizado. Con las cosas que hay que hacer, las cosas que faltan por hacer, ¿va a intercambiar información financiera bancaria con Alemania y con otros países? Automático, ya el primer tratado que firmamos con Japón, yo estuve con el primer ministro Abe y el primer tratado que firmamos ahora con Japón, hemos firmado más de 20 tratados y ya le enviamos cartas a todos los países con los que hemos firmado tratados de tributación para incluir la cláusula de intercambio de información con los estándares de la OECD. Y el primer tratado que firmamos, una vez aceptamos el intercambio de información automática con la OECD, con Japón, incluye esas cláusulas y el de Alemania lo va a incluir muy pronto también. ¿Y cuándo? ¿Hay una fecha? Muy pronto, estamos ya, porque ya veníamos negociando en el 2009 prácticamente, pero ahora incluye el intercambio automático de información. ¿Y va a incluir a otros países también? Estamos negociando con varios países también y también estamos aceptando el convenio de cooperación. ¿Y eso va a ser antes de septiembre del 2017 cuando la OECD presente sus recomendaciones, su lista negra? Yo me siento optimista de los pasos que estamos dando y conversamos con la canciller Merkel ayer, con ella a tener la presidencia del G20 y sin duda alguna, ella misma lo dijo ayer, que Panamá había caminado muy rápidamente a cumplir con todos los requisitos que están planteando, que teníamos que enfrentar el pasado y lo estamos haciendo en este momento. Presidente, usted teme una huida de capitales una vez que Panamá empieza a transparentar todos los sistemas internos. Estos están aumentando, un sistema financiero con casi 100 bancos presentes, muy robusto, muy fuerte, una economía dolarizada, un sistema muy líquido y no, me siento optimista. ¿No cree usted, Presidente, que después de todo este escándalo no terminó afectando el gran proyecto estrella que era la ampliación del canal de Panamá? Se lo pregunto porque también tanto el tráfico como los ingresos han caído en los primeros seis meses de este año y coincide con la aparición de este escándalo. No, eso está más relacionado a la economía mundial. Por el contrario, el canal ha ampliado, ya han pasado casi 170, 180 barcos neopanamás, ya los ingresos del canal para el próximo año son 600 millones de dólares adicionales que van a ser invertidos en proyectos sociales para beneficios del pueblo panameño. ¿Y cuál es la expectativa que tiene usted? Y otra cosa, el escándalo, en el nombre de Panamá, el escándalo del mundo. Sí, pero Panamá era la plataforma. Llegó, le pusieron el nombre de Panamá porque esa sí fue la parte novelística, de novela del consorcio periodista con el respeto de poner el nombre de Panamá, que no fue justo con los panameños, pero lo aceptamos, lo enfrentamos y lo estamos defendiendo. Sí, está claro que Panamá es un país y está claro también que Mossack Fonseca es un bufete de abogados. Lo que llama la atención es el poder que tuvo ese bufete de abogados y también la plataforma para hacer lo que hizo, ¿no? Esa es la pregunta del fondo. Un bufete de abogados hay en todos los países. Estamos hablando de 11 millones y 500 mil documentos, presidente, de un expert que afectó a toda la política internacional. Sí, pero por lo mismo, pero al final las sociedades anónimas no todas eran panameñas y las sociedades anónimas no eran de panameños, o sea, por eso digo, es un problema global. Si la firma abajo era panameña y la extracción de la información fue una firma panameña, no significa que el problema era Panamá, el problema es un problema global. Presidente, ¿cuál es la expectativa que tienes sobre el tema del megaproyecto estrella, el megacanal de Panamá ahora, también considerando la competencia que se avecina con Nicaragua? Yo no veo competencia con Nicaragua. Panamá solo con 5.500 millones de dólares amplió su canal, subió de barcos con 4.000 contenedores a barcos con 14.000, con capacidad para 14.000 contenedores, un canal muy eficiente. Aparte, Panamá no es solo el canal. Panamá tiene un sistema logístico muy fuerte con sus puertos, sus aeropuertos, sus autopistas que conectan el Pacífico con el Atlántico a solo 60 kilómetros y también las zonas libres nuestras. Así que nuestro modelo logístico es muy competitivo y una inversión para competir contra el canal de Panamá en Centroamérica, tocaría más de 70 billones de dólares. No es factible económicamente. Usted se encontró con la canciller Angela Merkel. ¿Qué es concretamente lo que usted espera de Alemania en esta nueva etapa para Panamá? Alemania está jugando un papel líder en la Unión Europea y Panamá aspira a jugar ese liderazgo en lo que es Centroamérica y el Caribe y fortalecer las relaciones entre Panamá y Alemania en temas puntuales, educación, seguridad, lucha contra el terrorismo, gobernabilidad, fortalecimiento de los sistemas democráticos, justicia social. O sea, acercar ambos países, ambos liderazgos para darle paz social a la región y sobre todo definir juntos políticas de Estados globales que permitan trabajar por todos los ciudadanos del planeta son importantes. Nosotros admiramos mucho a la canciller Merkel, sentimos que es una líder fuerte, una líder humanitaria y estamos siendo una buscando acercar también la economía alemana es muy fuerte y muchas empresas alemanas participan en obras de construcción muy importantes en Panamá, el metro, el mismo canal, o sea, hay mucha tecnología alemana involucrada. Presidente Juan Carlos Varela, muchas gracias por esta entrevista.